Candidata a la Alcaldía de Fonelabrada por este grupo de coalición entre Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde. Así es. ¿Eso es? Eso es. Muy bien. Bueno, una coalición que está dando mucho que hablar. Si le parece comentar algo, ¿no? Porque la lista en principio que había ofrecido Podemos, a través del portavoz de Pedro Vigil y tal, la dirección regional se la tiró, se convierte en la suya, en fin. Usted estaba de número dos con Pedro Vigil, en fin. Hay una serie de cosas ahí que parece que chirrían un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Ha habido momentos que esto ha parecido un episodio de una serie de Netflix, pero bueno, las cosas ya están bastante claras y al final, bueno, pues es la lista que encabezo yo, que es la lista por la que ha puesto la dirección regional de Podemos en Madrid y la dirección regional de Izquierda Unida en Madrid. Y bueno, yo encabezaba de por sí la lista por Izquierda Unida y bueno, pues Pedro Vigil encabezaría la suya, pero no estaba ya firmado que fuera él el número uno, ¿no? Que es lo que, bueno, parecía que era lo previsto, pero bueno, ha habido un giro de guión, pues porque su dirección regional, por algún motivo, que bueno, imagino yo que terminarán explicando, no ha confiado en Pedro Vigil, podríamos decir, y al entorno de Pedro Vigil, que no es Podemos, no es todo Podemos, es, bueno, pues un sector, Podemos creo que es muchísimo más grande y tiene muchísimos militantes y gente organizada por Fuenlabrada y al final, bueno, pues es la gente que está dentro de nuestra lista y gente que está apoyando y colaborando con esta candidatura. De alguna manera se les atribuye que han hecho ustedes una oposición un poquito light al gobierno municipal. ¿Qué piensa usted? Bueno, vamos a ver, se nos ha dado la tesitura precisamente en esta legislatura en la que yo debutaba como concejala, en el que teníamos el escenario de una pandemia, de repente, ¿no?, en 2020, tomamos posesión a mediados de 2019, en 2020 se presenta una pandemia a nivel planetaria, tenemos la Filomena, tenemos una crisis tremenda económica debido a todo eso y hay que cuestionarse dónde hay que tomar posición, dónde al lado de quiénes hay que estar, de dónde hay que empujar y desde dónde hay que estar apoyando medidas que favorezcan a la clase trabajadora, que al final era nuestro propósito. Donde además, bueno, pues lo que pasa en contextos de crisis, en doctrinas del shock, la derecha suele, bueno, pues coger la bandera del populismo e intentar llevarse a la clase trabajadora a su terreno, intentar, bueno, pues además poner a la clase trabajadora unos contra otros y en esa batalla es donde las medidas que también hemos de decir que no han estado malas, las medidas que iba proponiendo el Partido Socialista para frenar esa crisis sanitaria, esa crisis económica, pues entendimos que había que apoyarla porque estábamos en un momento crítico y a nivel estatal se estaban poniendo sobre las mesas medidas muy especiales con el escudo social, entonces entendimos que también desde lo municipal había que hacer pues algo paralelo, ¿no? Algo similar. Es cierto que algunas veces ese apoyo yo no he estado de acuerdo en algunos casos, pero bueno, pues cuando se toman decisiones en una coalición hay que respetarlas y hay que escuchar a la militancia y hay que tirar hacia adelante y es así. Bueno, ahora se encuentra usted con una nueva plataforma de convergencia en la que el círculo de Podemos, vamos a decir, de Pedro Vigil y sus colaboradores, pues ya han dicho que no van a sugerir el voto por Podemos. Eso le va a perjudicar a su coalición, ¿no? Puede ser, puede ser que nos perjudique, de todas maneras aquí apelamos a la responsabilidad de cada cual, ¿no? Es decir, si yo como militante he estado en este, digamos en este estatus como concejala porque he tenido detrás por izquierda unida una militancia que me ha apoyado una dirección, unos presupuestos, incluso unos recursos económicos que se han puesto a mi disposición, pues para que yo pueda, pues todo eso que está detrás, toda esa organización donde hay unas bases, donde hay una ideología que se respeta, lo que llamamos en la izquierda centralismo democrático, yo me tengo que atener a eso. Yo me tengo que atener a eso. Desde luego dentro de Izquierda Unida no vamos a pedir el voto para el PSOE aunque no me favorezca a mí personalmente, en el supuesto caso, aunque no me favorezca a mí en la posición en la que me he quedado, ¿no? Porque inmediatamente estoy expulsada y además creo que no es políticamente ni moralmente aceptable dentro de una organización. Entonces, en el caso, bueno, pues tendrán que rendir cuentas y tomar las medidas. A ver, explíqueme esto porque no me he quedado un poquito liado. ¿Usted no va a sugerir el voto, no va a pedir el voto al PSOE? En el caso de que yo hubiera sido la persona no elegida, la persona que se hubiera sentido agravada. Está usted hablando, digamos, desde el entorno del círculo de Podemos de Pedro Vigil, que está usted de alguna manera sugiriendo que pueden sugerir el voto al PSOE. Sí, 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 no lo estoy diciendo, o sea, lo digo claramente. Creo que en el entorno del compañero Vigil están pidiendo el voto para el PSOE o Más Madrid. Ahí ya lo pongo más en duda, el voto para Más Madrid, que lo piden así tal cual. Cosa que, bueno, pues te hace poner en duda en realidad qué había debajo de esos ideales, de esas líneas rojas, qué es lo que hay debajo. Pero, bueno, pues tendrá que rendir cuentas a su dirección y su dirección tendrá que pedirle cuentas como así me consta que va a ser. Bueno, vamos a hablar ya de cara al futuro. Javier Ayala, el alcalde de Fuenlabrada, ahora mismo ya el candidato, en las anteriores elecciones fue uno de los más votados de España. Las encuestas de opinión parece que van por ahí otra vez. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué piensa que este alcalde tiene tanto apoyo? Sin embargo, cuando viene el mismo día electoral, ¿verdad?, se vota a la Comunidad de Madrid y se vota al Partido Popular. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que aquí Ayala ha hecho una buena labor comunicativa. Eso hay que elogiárselo. Una labor de marketing enorme, donde imagino que tiene todos los medios a su disposición y que además, bueno, pues se traduce en hechos, en cosas vistosas que están y sí que ha llevado políticas progresistas, que eso al final es lo que cana en la gente. Que se puede ser una de las explicaciones y hay una fidelidad al voto socialista. Aquí, tradicionalmente, en Fuenlabrada, bueno, pues llevamos más de 40 años de Partido Socialista. En algunas ocasiones han tenido que tener el apoyo de Izquierda Unida, que también ha colaborado a esas políticas progresistas aquí en el municipio. Yo creo que, bueno, pues Ayala tiene todo eso ganado de un trabajo que hay por detrás, de mucha gente empujando, pero, bueno, nos vamos a remitir a la realidad, que luego, cuando ocurre, como en 2021, que hay unas elecciones donde gana Ayuso casi por mayoría, la gente ya no está aquí en Fuenlabrada. La gente lo que piensa es, bueno, pues en aquello que ya vendió en ese populismo, que caló tan fuerte y que creen que con la izquierda va a venir, bueno, por los bolivarianos y demás. Y todo ese discurso facilón, pues cala, ese discurso rápido, que cabe en medio twist, ni siquiera a 145 caracteres. ¿Qué es lo que no le gusta a usted del alcalde de Fuenlabrada? Pues que al final lo que hay que reprocharle no solamente a Ayala, porque además creo que la política no se puede personalizar, ¿no? No es esa personificación que es Ayala y todo lo que hay debajo, ¿no? Bueno, la campaña del SOE va por ahí, ¿eh? Ya, ya, ya. Bueno, nosotros rechazamos ese tipo de campaña, porque las cosas las realizan las personas, las cosas las realizan la clase trabajadora que está ahí, la gente que está pegando carteles y la gente que le hace los discursos y la gente que, bueno, pues que no se puede personificar. Nosotros rechazamos lo de los hiperliderazgos absolutamente. Pero, al final, la política del Partido Socialista no terminan de ser políticas sociales valientes, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y que no las hacen, porque hay un respeto y hay, bueno, pues una especie de acuerdos internos con políticas empresariales, con grandes empresas, con los tenedores de vivienda, con los bancos, que son como intocables, pero en Fuenlabrada, en Madrid y en toda España. No se les pone coto alguno. O sea, las empresas pueden seguir, bueno, todas las empresas, las grandes empresas, pueden seguir ampliando sus beneficios, que es extraordinario lo que ganan a pesar de las crisis. De igual las crisis que vivamos, que no pierden, la empresa, la banca nunca pierde, que eso lo hemos aprendido con el Monopoly, la banca nunca pierde. A pesar de eso, no se pone coto ni aunque tú tengas el poder. Entonces, creemos que hay muchas cosas que se pueden hacer, que hay que protegerlas y que hay que dar la cara y que hay que ser valientes, ¿no? Eso en cuanto al… Por ejemplo, nosotros tenemos una apuesta por el empleo público, por la ampliación del empleo municipal, con garantías y de calidad, y no a lo que se viene con el Partido Socialista, que al final es tener empresas adjudicatarias para hacer ese trabajo. Lo que quiere decir… ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú le estás dando esos contratos a empresas privadas, ¿qué estás diciendo? Que tú no eres capaz de gestionarlo como ayuntamiento. Tienes que pedirle a una empresa privada que lo gestione, ¿no? Una empresa no está para perder dinero, una empresa está para ganar dinero. Entonces, un buen gestor de un ayuntamiento no vamos a ganar dinero, lo que vamos a hacer es a redistribuir el trabajo y a que la gente tenga un trabajo garantizado con unas garantías sociales. ¿Ustedes no hablan de enchufismo como otros partidos? Bueno, creo que eso es una cosa electoral, lo del enchufismo, porque precisamente quien ha puesto en escena, además creo que me han dicho, yo que no lo he visto, repartiendo enchufes físicamente en sus mesas informativas, bueno, pues forma parte un poco de ese bodevil que tiene la derecha, que además creo que tiene la lista de corruptos más grande posible a lo largo de la historia de la democracia, no vamos a decir de antes, que son herederos de... O sea, ¿ustedes creen que aquí en Fonlabra no hay enchufismo? Puede ser que haya habido, bueno, de hecho cuando el Partido Socialista se vio en las tesituras de tener en un pleno extraordinario que se hizo, creo recordar que fue en octubre de 2020, por ahí anda, donde las tres derechas... ¿Por el tema del CIFE? ¿Puede ser? Por el tema del CIFE, desde luego desde Izquierda Unida lo que pedimos es abstenernos en esa votación, para no entrar en ese juego que era en el que nos quería meter la derecha, en polarizar quienes están con la corrupción o quienes están contra la corrupción, ¿no? Entonces, yo creo que esos son temas que... Bueno, pues que sí que hay que ponerlos en tela de juicio, sí que hay que investigarlos y sí que hay que depurar responsabilidades, se depuran. O sea, eso tiene que ser transparente y nítido. En este caso, por aquello del centralismo democrático, el acuerdo que llegamos entre Pedro y yo, bueno, entre Podemos e Izquierda Unida, porque yo llevaba la voz de la gente de Izquierda Unida, fue votar a favor de esa moción que proponía la derecha, que fue duro, ¿eh? Por cierto, hablando del CIFE, he visto en su programa que quieren ustedes modificar o cambiar el CIFE, ¿no? Reestructurarlo, en fin, explíqueme un poquito así, muy rápidamente, qué es lo que quieren hacer con el CIFE. Bueno, creemos que tiene que ser algo más dinámico, más activo de verdad que sea, bueno, pues un lugar donde de verdad la gente que está en desempleo, que quiere aumentar su formación o tener más formación, de todas, todas, tiene que tener ese instrumento municipal. Pero el CIFE está haciendo muchos cursos continuamente, muchas formaciones a emprendedores, a gente que está en el paro, en fin. Entre empresas y trabajadores, ¿no? Tiene que ser un enlace como más robusto, donde de verdad, bueno, pues jóvenes que tenemos... Como la formación dual, ¿no? No, bueno, la formación dual yo ahí tengo... Un símil, me refiero, un símil. Sí, 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 sí. Bueno, sería como la formación dual, pero... Que haya más colaboración, digamos, práctica con la empresa. Ya. Bueno, ¿qué le iba a decir? El tema de los impuestos. Algunos grupos, sobre todo la derecha, está pidiendo que se bajen los impuestos. ¿Ustedes qué dicen de los impuestos? Dejarlos como están, subirlos, bajarlos, ¿qué hacemos? Pues depende, ¿eh? Tiene que pagar, ¿quién más tiene? Tienen que elevarse los impuestos, precisamente las grandes empresas, a quien, por ejemplo, se les concede suelo público, pues tienen que pagar más impuestos, ¿no? Aquello que nos dice, eso estaba demostrado, que aquello que nos dice la derecha, que hay que bajar impuestos para que sea atractivo para el mercado laboral y demás, eso es una falacia, porque después, si tienen que cerrar y externalizar una empresa, pues se la llevan, cierran y punto. O sea, no tienen ningún compromiso con la clase trabajadora, ninguno. Sin embargo, sí que se les da todas las facilidades a las grandes empresas, a los bancos, para que pongan sus negocios. Pero centrándonos en los impuestos municipales más, es decir, por ejemplo, el tema del IBI, ¿tardaría usted de bajarlo más, de caerlo como está? El tema del impuesto de los vehículos, por ejemplo, también, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, no, los impuestos se tienen que seguir pagando, eso lo tiene que dar meridianamente claro a todo el mundo, los impuestos se tienen que pagar y tienen que ser impuestos progresivos. Actualmente, los que hay. Eso en un ayuntamiento es complicado, ¿no? Claro, es complicado, pero es que los impuestos se tienen que pagar porque a la gente hay que explicarle que las cosas se hacen con un dinero, ese dinero viene de los impuestos, con ese dinero, bueno, pues se mejoran las aceras, se mejoran los parques públicos, se plantan árboles y, bueno, y más allá de esos impuestos, la sanidad, la educación, el bienestar social, el suelo público, es que viene de algún lado, no viene de, por gracia y arte, por determinados sectores. O sea, no es algo que, además, que nos conceda. Lo que venía diciendo lo de la personificación, de la política, no es algo que, de repente, Ayala diga, bueno, pues que tiene un día bueno y dice, bueno, pues vamos a hacer un parque para los niños, que es una cosa de Ayala, no es una cosa que viene de abajo, que viene de los impuestos y es algo que merece la gente porque, efectivamente, lo está pagando y tiene que pagar quien más tiene. Bueno, ya para ir terminando, ¿qué ofrecen ustedes a los fuenlabreños? Como esta coalición de Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde, de cara a los próximos cuatro años, para que el que considere que tiene que votarles, es decir, ¿qué es lo que hay que cambiar en Fuenlabrada? ¿Qué van ustedes a mejorar? Bueno, pues nosotros tenemos también la puesta en marcha de una inmobiliaria pública municipal. La vivienda, ¿cuántas viviendas van a hacer? Nosotros, lo que hay que es hacer vivienda nueva, pero también, sobre todo, en alquiler, en régimen de alquiler y que sea, precisamente, mediador el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Tiene que preocuparse por la gente que está sin vivienda, que es muchísima, que los jóvenes no se pueden emancipar, no se pueden emancipar, o sea, es una realidad, que como no tengan una ayuda, una herencia que les salga por ahí, es imposible. Entonces, tiene que haber un Ayuntamiento que impulse políticas de ayuda a la gente joven, de ayuda a la gente que no tiene recursos para poderse emancipar, que al final es donde se desarrolla la vida. Si no tienes un techo donde estar y, además, con la culpa de ser pobre… Eso en cuanto a la vivienda. En cuanto a… En cuanto a otros temas. En cuanto a otros temas, también la Agencia de la Energía Pública, para tener una… que sea el propio Ayuntamiento quien gestione la energía. Llevamos también en nuestro programa una residencia pública gestionada a 100% por el Ayuntamiento, con los servicios públicos. ¿De residencia de mayores? De mayores, sí, perdón, de residencia de mayores. Bueno, pues ya hay una, ¿no? Pero queremos que sea una residencia gestionada a 100% por el Ayuntamiento, con servicios sociales, claro, con la ayuda de servicios sociales, y una parte que sea autogestionada, que sea un co-housing, modelo co-housing, para que los mayores decidan cómo va a ser la última etapa de su vida, donde ellos mismos se autogestionen, propongan sus actividades y su forma de vida, que ya se está haciendo en Rivas o en Torremotcha del Jarama. Y aquí fue la verdad que creemos que también es momento de impulsar un co-housing también, que sea realidad, porque además han sido muchas personas mayores que nos lo han trasladado, que por favor lo lleváramos en el programa electoral. Y también queremos impulsar un servicio veterinario público para todos aquellos animales censados en nuestro municipio, animales de compañía, nos referimos, donde tenga el mismo derecho aquel que vive en un chale y tiene una buena renta, a tener un animal que aquella persona con menos renta, que también quiere tener un animal, y en condiciones de salud, que puedan esos animales tener también servicio público de asistencia veterinaria. También lo llevamos en nuestro programa. También llevamos el transporte público, o sea, un aumento y fortalecimiento de la empresa municipal de transporte, de manera que de casi cualquier punto de Fuenlabrada se pueda acceder a Madrid en 25 minutos, pues casi las 24 horas del día, para dejar el coche en casa, que tenga garantizado el poder ir a la capital en transporte público, un transporte eficaz, medialmente sostenible y, claro, de calidad, un servicio de calidad de verdad. Gracias.